Buenas chicos, llegó el momento de presentarte estas bocinas de Razer y sin más ni más, vamos con el video Vamos a presentarte que trae exactamente esta caja y también vamos a hablarte de todas las prestaciones de estas bocinas de Razer Vamos a sacarla por aquí de una vez, veamos Yo tengo un ángulo por este lado, que se pueda ver mejor La retiramos Wow chicos, están súper súper bien Estas bocinas tienen invención de rango completo Vamos a hacer una prueba de sonido, vamos a hacer una prueba de audio para ver que tan bien suenan, esta caja no tiene nada más Aquí una caja, vamos a ponerla por este lado Vamos a ver que trae esta caja exactamente Bien, chicos, esta cuenta que podemos conectarla a través de USB y también tienen una entrada con 3.5 milímetros Están diseñadas y desarrolladas por Razer Chroma en el cual tenemos hasta 16 millones de colores ya que son RGB Muy bien, vamos a seguir sacando de esta caja Ya no tenemos nada más Ahora, bien, visto esto, ahora vamos con el plato fuerte Wow, levantamos esta tapa Levantamos esta tapa, chicos Y nos encontramos en la parte de arriba Vamos a sacar el primer speaker Wow, vamos a sacar el otro speaker Ya no tenemos nada más Fíjate, no tenemos nada más aquí Lo ponemos también a un lado Vamos a quitarle la protección En cuanto al unboxing es lo siguiente Los dos speakers Fuente de alimentación Manuales y guía de uso Cable con entrada con 3.5 milímetros Y dos pequeños sujetadores para nosotros organizar un poco mejor los cables Visto el unboxing, ahora déjame mostrarte la bocina principal Fíjate aquí en la parte de atrás De este lado nos encontramos con la entrada de corriente Del otro lado tenemos una entrada de 3.5 milímetros Y por el otro lado tenemos la entrada auxiliar para conectarlo directamente en el PC En la parte de abajo nos encontramos con el control del bajos Por este botón nosotros controlamos los bajos Y el otro botón es para controlar el volumen en general También en la parte de atrás tenemos dos cables Este cable es para nosotros conectar la otra bocina La bocina secundaria El segundo cable es un cable USB para nosotros Sacar el audio de estos speakers a través del USB O a través de este cable con 3.5 milímetros Que también viene incluido en la caja Déjame mostrarte la segunda bocina No tiene ningún botón la segunda bocina Solo nos encontramos en la parte de atrás donde está la entrada para los bajos Y tenemos el puerto para conectar y mandarle la energía desde la otra bocina Para conectarlos es súper sencillo Simplemente conectamos esta bocina por este lado Conectamos esto acá Conectamos la fuente de corriente Y este en el máster Acá en el centro Y esto lo conectamos directamente en nuestro PC Pero si tú quieres sacar el audio a través de la entrada auxiliar Simplemente usas este cable con 3.5 milímetros Lo conectas de este lado Y puedes también probar el audio O sacar el audio a través de la salida con 3.5 milímetros Chicos Bien chicos Visto el unboxing y visto un poco de las prestaciones Cabe destacar que con este par de bocinas Tus videojuegos La música Tus películas Cobran vida con un par de bocinas como esta Cabe destacar que tienen tecnología de audio posicional Por este diseño que tiene de 3 pulgadas Esto hace que el audio sea enriquecido Recuerda que los bajos están diseñados para que salgan en la parte de atrás Pero esto es solo el unboxing Y solo el primer vistazo de este par de bocinas de Razer Espera un segundo video donde yo voy a mostrarte Donde voy a hacer un revisado más profundo La vamos a conectar al PC La vamos a conectar a un PC con Windows Y también a una Mac Vamos a probar el audio en videojuegos El audio en películas Y el audio en música Así que estén pendientes al segundo video que yo voy a hacer Donde le vamos a probar y le vamos a dar durísimo Para ver exactamente si este dispositivo de Razer Merece la pena Si eres nuevo no olvides suscribirte a este canal Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima entrega Bye bye